Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto Cádiz ante mi ventana, tan cita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta, que es plata quiera Rompían contra las bocas de aquel paseo Y al bamboleón de aquellas bocas Allí le llama el malecón Había coches de cabaños, era por mayor Sonaban por la alameda, por puerta tierra Y me traían, ay tierra mía Desde mi Cádiz el mismo son El son de los puertos Dulzores de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto quién me lo cantaba Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti tierra mía Más cerca que en la mañana Y apareció mi ventana De La Habana colonial Tocada y la chatedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Ya cantar la habanera repito La Habana es Cádiz con más negrito Cádiz en La Habana con más negrito Erán que tengo mi alma en La Habana No se me puede olvidar Canta un tango y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Por la parte del caribe Así se escribe Cuando una canción de amor Es canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha O a una ciudad Y yo Cádiz te dedico Y te lo explico Porque te canto este tango Que sabe amar De esta manera De esta manera De piriñaca Y de carnaval Son de chirigota Sabores de melada Guantanamo y rota Que lo canta Y a un coro en la plaza Tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía Lo te he visto yo a ti Tierra mía Más cerca que en la mañana Que apareció mi ventana De La Habana colonial Tocadí en la catedral La viña y el mentigre Y verán que no exagero Si al cantar La Habana Y le repito La Habana en Cádiz Con más negrito Cádiz en La Habana Con más salero La Habana La Habana Gracias por ver el video